Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros Y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas Llegó una razonable cantidad Acomodose a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo Y pertrechando su rota celada lo mejor que pudo Avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino Para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester Sobre todo le encargó que llevase alforjas ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal Vamos a seguir introduciéndonos en Don Quijote de la Mancha Y seguimos con la serie de vídeos que hemos dedicado a los seis primeros capítulos De la inmortal novela de Cervantes En esta ocasión vamos a introducirnos en el capítulo 7 De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha Que tiene lugar una vez que se ha producido la quema de libros De la biblioteca o librería de Don Quijote en el capítulo anterior, el sexto Por lo tanto, comenzamos En el capítulo sexto se había desarrollado el donoso escrutinio La quema de libros de Don Quijote que habían llevado a cabo el cura y el barbero Esta quema de libros queda suspendida porque Don Quijote había empezado a gritar diciendo Aquí, aquí valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos Que los cortesanos llevan lo mejor del torneo Tras un breve diálogo con el cura, Don Quijote pide de comer y después se queda dormido Durante las horas en las que Don Quijote duerme, el ama, aprovecha y quema todos los libros que habían quedado sin quemar Para intentar que Don Quijote dejase de leer, el cura y el barbero idean tapiar el aposento o habitación de Don Quijote Y acuerdan decirle al hidalgo caballero que un encantador se los había llevado y el aposento y todo Al cabo de dos días, Don Quijote se levanta y se dirige inmediatamente a su biblioteca, a su aposento Llegaba a donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra Pero, al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros Tras esta primera tentativa, se inicia un diálogo entre Don Quijote, el ama y la sobrina Sobre los sabios y encantadores que pudieran haber participado en la desaparición de sus libros y su aposento Diálogo que termina porque vieron que se le encendía la cólera a Don Quijote Don Quijote permanece en su casa 15 días, sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos En los cuales pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero Sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes Y de que en él se resucitase la caballería andantesca Durante esos 15 días, Don Quijote busca a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera Lo persuade y finalmente el pobre labrador decide salir con Don Quijote y servirle de escudero Este labrador no es otro, evidentemente, que Sancho Panza Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana Porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas, alguna ínsula Y le dejase a él por gobernador de ella Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador Dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino Por lo tanto, Don Quijote se provee de todo lo necesario y sale al campo acompañado de Sancho Panza Y los dos se internan en el campo mancheco Siempre en medio de un diálogo lleno de sabiduría y de gracia narrativas Uno de cuyos aspectos será la famosa ínsula que Don Quijote le tenía prometida a Sancho Panza Desde sus primeras conversaciones Mire vuestra merced, señor caballero andante Que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido Que yo la sabré gobernar, por grande que sea A lo cual le respondió Don Quijote Has de saber, amigo Sancho Panza Que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos Hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban Y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza Antes pienso aventajarme en ella Porque ellos, algunas veces y quizá las más Esperaban a que sus escuderos fuesen viejos Y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches Les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués De algún valle o provincia de poco más o menos Y en esta conversación que se extiende un poco más Termina este capítulo 7 Que es el previo a la archiconocida y repetida aventura de los molinos de viento Pero eso se verá y se comentará en la siguiente edición Les recuerdo a los interesados que de forma paulatina Podrás seguir encontrando en este canal Otras muchas videoexposiciones Referente a los distintos asuntos De lengua castellana y literatura De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos Así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU De las diferentes comunidades autónomas Y de las pruebas de acceso a la universidad Para mayores de 25 años Muchas gracias y si así lo desea Hasta una nueva cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!